Sí, Lagarto, estamos en la puerta del hospital Neo Natal. Aquí hay custodia policial y en este lugar se han reunido familiares, padres y madres de los cinco niños que murieron en una instancia muy sospechosa, que es lo que está investigando el fiscal Raúl Garzón, mientras también el fiscal define si la provincia puede ser querellante porque ha hecho esta solicitud el gobierno provincial en esta causa. Una causa que, bueno, tiene ya, por cierto, muchas sospechas, además de estas cinco muertes y otras que se están todavía analizando, hay también sospechas por el ocultamiento de información durante los meses en los que ocurrieron estas muertes sospechosas aquí en este hospital. A ver, vamos a hablar con las madres, en este caso Vanessa, la mamá de uno de los niños fallecidos. ¿Por qué hacen este reclamo en la puerta del Neo Natal? Bueno, desde acá tenemos que haber salido con nuestros hijos. Necesitamos que se tomen cartas en el asunto, en todos los medios, para que estos se hagan responsables, todos los que tienen responsabilidad, porque nosotros teníamos que, desde esta puerta tenemos que salir con nuestros hijos y tenerlos en nuestras casas. Pedimos, por favor, que se investigue, que no pare, que no pase, que no pase nunca más un caso de esto. Porque ninguna familia tendría que luchar, no solo con el duelo de perder un hijo, sino con la injusticia. Es totalmente desgastante, seguirle poniendo el cuerpo, para seguir peleando, cuando nosotros tendríamos que estar en nuestra casa, con nuestros bebés. Pero no nos queda otra en este momento, que tiene que salir y seguir peleando por ellos. ¿Ya dieron testimonio ante la justicia? Yo estuve declarando ayer, en la jefatura, pero nada más, el caso ahora lo está siguiendo el doctor Nayi, la parte judicial, se encarga él. Porque nosotros nos queda luchar únicamente como familia, tratar de sacar fuerza donde ya no nos queda, pero somos los únicos que podemos pelear por nuestros hijos. ¿A ustedes les llama la atención como familia que se haya demorado tanto en que esto se conozca públicamente? Muchos, porque nosotros que somos uno, en el primer caso, podrían haberse evitado la muerte de otros bebés si todo esto hubiera salido de la luz, si no se hubieran cubierto, si la investigación lo hubieran planteado desde un principio. Nosotros nos fuimos pensando que fue una desgracia que nos tocó, y las cosas cambiaron. Es una tortura, esto es una tortura. Vanessa, cuando nos enteramos todos anoche de que el gobierno provincial se quiere constituir como querellante, y esto lo está analizando el fiscal Garzón, ¿qué pensaste? A nosotros como familia nos parece una burla, nos da mucha impotencia, porque son unos de los que tienen que salir a dar explicaciones. Legalmente no es lo que se ocupa el abogado, pero a nosotros como familia nos parece una burla. ¿Se ha contactado con vos algún agente de salud personal, la ex directora ahora, Asís, bueno, tal vez otras autoridades sanitarias en este tiempo? Nadie, nadie nos da la cara. Nadie pone ni siquiera un llamado. Dicen que todo es por investigación, pero nosotros necesitamos que esto realmente se tome como lo que es. Es una tragedia, y no puede pasarlo así por encima. ¿Crees en estos trascendidos de esta sospecha por una enfermera? No sé. Desconfiemos en todo. ¿Cómo? Desconfiemos de todos, de todo el mundo. Desconfiemos hoy con lo que nos pasó, desconfiemos de todo el mundo. No hay nadie que se salve de nuestra desconfianza. Por lo tanto, tampoco creen firmemente en una enfermera o un agente de salud que pudiera haber hecho esto. No sé, inicialmente eso lo lleva el caso del fiscal, por eso le pedimos que se apresure, que dé paso agigantado en esto. Pero, si ha sido una enfermera, arriba de esa enfermera hay un responsable, y arriba de esa responsable otro responsable, y así sucesivamente. Vamos a ir por todos los responsables, sea del gobierno, sea el del ministerio, o sea del neonatal. Así como se pararon gente acá, la directora y la subdirectora, están tardando, me parece, en el ministerio de salud para tomar carta en el asunto. Y se han quedado callados con el tema. Vanessa, por último, y sé que para vos es un dolor revivir, contar nuevamente lo que viviste aquel día, pero te pido una vez más, ¿qué fue lo que pasó? Mi bebé nació el 18 de marzo, a la hora y media se descompensan, me dicen que es por una arritmia, y después le empiezan a dar paros cardíacos, Y los médicos no supieron explicarme jamás por qué motivo, cuando yo tenía todos los controles, su corazón tenía un nivel de daño irreversible, que si hubiera sido algo que ella traía, hubiera salido en algún estudio. Y me hice todos los estudios como corresponde, y vine confiando de que de acá iba a salir con mi bebé en brazo. Y el bebé nació sano, mi hijo era sano, mi hijo era sano y de acá me lo sacaron. ¿Notaste algún pinchazo, además de los tres que deben recibir todo el bebé cuando nace? Me dieron la ropa, tenía una ranita que tenía, una marca de sangre, que yo en su momento dije, será estando en los controles, ahora está en periodo de investigación, pero no lo puedo asegurar, yo en ese momento, mi hijo, no lo investigué, lo conocí, en el poco tiempo que me dieron de conocerlo. Gracias, Vanessa. Bueno, ahí está, le agradecemos y le pedimos disculpas también a esta familia por este duro testimonio lagarto que ocurre en este contexto en el cual las familias de los niños víctimas de las muertes en este hospital se han reunido para pedir justicia, explicaciones, luego de tanto tiempo que ha pasado desde aquel 18 de marzo cuando murió Fran, que es el primer caso que se investiga, la primera muerte sospechosa. No descartan que hubiera más meses anteriores, incluso en el año 2021, es lo que está empezando a investigar el fiscal Raúl Garzón. No quiero dejar de decir, lagarto, que el 10 de junio, aquí estuvo este móvil, el día que el vicegobernador Calvo estuvo junto a las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud, presentando nuevo equipamiento, incubadoras, en uno de los salones, estaba también la directora Liliana Asís. Había conocimiento de parte del Estado respecto a estos hechos que se venían denunciando, incluso ya había una presentación ante la justicia. Había una fiscal que había empezado a investigar, la fiscal Silvana Fernández. En tal sentido, aquí, pese a eso, se hizo un acto con el dolor de otras familias que estaban atravesando esta instancia por la muerte de sus cinco hijos, ante la sospecha, que luego se conoció públicamente, mucho más tarde, casi dos meses después, de muertes sospechosas que aún se están investigando. Bueno, en ese momento, el Ministro de Salud, Diego Cardoso, sabía lo que estaba ocurriendo aquí. Había comenzado una investigación administrativa interna. Y de igual forma, aquí hubo un acto. Y, por cierto, ese día, el Ministro de Salud, Cardoso, una hora antes del acto, informó que iba a estar ausente, ante la presencia de los medios que ya estaban convocados, la verdad. Bueno, muchas gracias, Andy, muy amable. 10 con 19 minutos. Es muy difícil sobre la tragedia caminar con algún grado de imparcialidad. Es muy difícil sobre la tragedia y sobre el dolor, ¿no? Habrá que esperar a ver qué dicen las fuentes judiciales, qué dice la investigación, que es la única que nos va a dar la verdad. Esto es una tragedia, como decía la señora. Por supuesto que es una tragedia. Y hay que ver dónde comenzó, cuándo comenzó, cómo comenzó y cómo termina. Porque hay varias personas involucradas, todas. En realidad, todas las mencionadas están involucradas de una u otra manera. Pero habrá que ver cuál es el grado de responsabilidad de esto que ocurrió aquí. Bueno.